Bienvenidos al canal. Hoy prepararemos ensalada de patatas y salchichas, lo que en Alemania se diría cartoce, sal o algo así. No es exactamente la receta alemana, pero se le parece. Venga, vamos a hervir primero las patatas con agua y sal. Y prepararemos la mayonesa que tiene su truqui. Vamos, la tuneamos un poquito, ¿eh? Bien, vamos a poner mayonesa en un pequeño hueco, la cantidad que consideremos. Y a esa mayonesa le vamos a añadir una cucharadita de mostaza de Dijon y además un chorrito de limón exprimido. Bueno, vamos a mezclar y vamos a reservar porque tenemos ya la mayonesa que utilizaremos para la ensalada preparada. El resto es coser y cantar. Vamos, tampoco esto ha sido muy difícil, como han visto. Las papas las tenemos ya en una ensaladera, después de que han hervido ya están hechas. Añadimos los pepinillos. Le agregamos también los huevos cortados en trocitos. Y como esto que les cuento no tiene mucha ciencia, les invito a que se suscriban al canal si es la primera vez que nos visitan. Es gratis, no cuesta nada. Y si hacen el favor, activan la campanita. Así que YouTube les avisa cuando subimos un vídeo nuevo. Vienen, lo ven. Si quieren, ¿eh? Y si el vídeo les gusta, le damos un like. Siempre viene bien. Ahora, pues tenemos ya todo eso preparado. Cortamos las salchichas. Un poquito de aceite de oliva en una sartén. Rodajas de salchichas. Fuego fuerte y lo salteamos. No haría ninguna falta porque vienen ya hechas. Pero bueno. A mí me gusta siempre darle ese toquito que además incrementa el sabor. Cuando estén un poco doradas, a la ensalada. Vamos a mezclar y añadir mayonesa. No la vamos a añadir toda, ¿eh? Sino solo un poquito. Y luego cada cual en la mesa que complete con la que quiera. Es mejor siempre así. Y se ha acabado, no tiene mayor secreto. Así que les invito también a la comunidad en Telegram. Donde cada vez somos más. En Cocinar para 4. Y a mi espacio personal en Instagram. Mi nombre, guión bajo y apellido. Bueno, pues nada. Vamos a seguir disfrutando del verano, ¿eh? Una ensalada de papa, de patata y salchichas. Pareciera a la de los alemanes. Hasta el próximo vídeo.